Muchas mujeres después de los 35 piensan en embarazarse. Si este es tu caso, debes saber algunas cosas importantes. Por ejemplo, que después de los 35 existen riesgos como adquirir un peso mayor durante el embarazo, la mortalidad de la madre aumenta, también aumenta el riesgo de diabetes gestacional, de hipertensión gestacional, aumento en el riesgo de aborto espontáneo y otros. Además, el bebé corre riesgo de nacer con bajo peso o tener una muerte intrauterina. Si quieres ser mamá después de los 35, debes saber que la consulta prenatal debe comenzar en las 10 primeras semanas de embarazo. Y dentro de esos estudios, estrictamente hablando de mujeres de esa edad, son dos ultrasonidos. Uno estructural del primer trimestre que sirve para poder discernir si hay alteraciones cromosómicas. El segundo ultrasonido se hace entre la semana 18 y 22 y también se tienen que medir ciertos parámetros como el hueso nasal, el pliegue nucal y se tienen que revisar el corazón y el cerebro, ya que hay algunas alteraciones a nivel de esos dos órganos que pueden arrojar datos sugerentes de algún tipo de síndrome. Ten en cuenta que a partir de los 45 años, la frecuencia de embarazo disminuye, así como la calidad de los óvulos. Si una mujer quiere ser madre a los 35, debe tener muchos cuidados. Los principales son la dieta y el ejercicio. En cuanto a la alimentación, no hay alimentos que se prohíban para esta edad del embarazo. Sin embargo, mientras mejor se lleve la forma de alimentación, será más beneficioso. En cuanto a la actividad física, lo recomendado es al menos media hora diario, al menos cuatro veces a la semana.